El señor Manuel Se inflan una bombita y se mantiene una cuerda de pique en remojo con colbón o acronal o engrudo lo que le llaman, mantienen la madeja sumergida y arman el globito y empiezan al globito a darle vueltas, 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 vueltas y lo ponen a secar de un día para otro, ya cuando está seco estallan la bombita, sacan la bombita por uno de los huecos y queda así, queda un poquito flexible. Pero para darle mayor rigidez, para darle mayor rigidez, lo revuelvo con acronal y cartín col pegante para madera, que cristalicen, no goma. Y un porcentaje de agua, se acaba de aplicar el acronal. ¿Y qué es lo que está abajo primero el colbón? Es el sobrante de la mezcla anterior. Un cuarto de acronal. Un cuarto. Otro cuarto de carpín col. Y ya empiezas a mezclar. El resto lo aplicas con agua. Yo me inventé con metal. Le inventé estas uñitas. Una alta para las mezclas y una para la parte que desviza hacia el asiento del envase. Lo conecto al taladro y empieza a recircular. Es el mezclado. Entonces he hecho medio galón. Un cuarto de cartin col. Un cuarto de acronal. Y el otro medio galón de agua. Mezclo. Y ya continuamos con la aplicación. Así es, en alguna parte del antiguo video, anterior video, o en este mismo video, aparece el mezclador que dice con metal. Lo adaptamos al taladro y empezamos a bajar revoluciones para no se regre. Y lo devolvamos. ¿Qué tan espeso tiene que quedar eso? Pues tiene que quedar bien aguadito para que le dé un tiempo de escurrido. Y ya las partículas de acronal y de carpín col quedan en las bolas. De yute o fique, como lo quieran llamar. Entonces acá me inventé hoy. Me inventé un área donde podemos reciclar el material. Con esta mesita, hice una canaleta con vinipel y encinté. Entonces sí, mi proceso es sencillo. Deposito acá. Y hice como un alambre de dos electrodos de soldadura. La guía para donde debe caer el exceso, el sobrante. Entonces no sé si conozcan los... Según su país, si conozcan los clips. Yo lo que hago es abrirlos. Y ya tendría los ganchos para las bolas. Pues qué es lo que hago. Llego, hago la sumersión. Y lo escuelvo. Quedan el área de escurrido. Y en ahí lo que cae, lo vuelvo a reciclar. No hay desperdicio de material. Perdón, me paso. Después de un tiempo de que ya lo van secando, que ya se ve que ya escurrió. Lo que hago es soltar. Cuando quiera. Y le doy la vuelta, que acá es donde se centró la masa. Le doy la vuelta. La vuelvo a colgar. Y lo que queda acá centrado, se escurre. Y ya queda esparcido al 50% en las dos partes. ¿Y ese recubrimiento de con el fin de qué? Para interferir, señor. Gracias, señor Rafi. No, sin ser. Gracias. 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 Gracias.